bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benjapuyol y bienvenidos a la parte número 24 de Digimon Seguridad Blaux, vamos a continuar con cuando lo dejamos, vamos a hacer los tres casos que aparecieron después de que Kyoko esté desaparecida, después de todo lo de las brechas digitales y vamos a tirar con ellos, según lo que nos comentó Saito, y mira, secreto de Blaux, símbolo del vacío, disco de expansión del banco, generalmente estos tienen bastante texto, sobre todo los azules, y el otro es un encargo de Mireia, así que es muy interesante. Ok, Kubloon 4. ¡Ay, que me muero! ¡Vamos a ver! ¡Ay, que me muero! ¡Vamos a Kubloon 4! En algún momento me habría en Kubloon 5 y de ahí podría leviar, o como me comentaron también podría ser en las alcantarillas, que no es tan mal leviar por ahí. Supongo que estará en la parte de atrás de Kubloon 4. No tengo ni idea de qué es así, ni una. Bueno, igual le debí pegar, por favor. No he visto el ataque fuerte de Saito, vamos a ver el ataque fuerte de Saito. Giga desintegrador. No penetra la defensa. Quita mucho, pero no penetra la defensa, no me gusta eso. Es el mismo ataque que el cauterismo normal, que en la fase campeón. Ah, es verdad, algo que no mencioné, como pueden ver en pantalla, mucha gente está subiendo el nivel, porque nos topamos con, o nos comentó al final Saito, que nos topamos con el problema de que necesitamos APT para llegar a estadísticas altas. Entonces, al tener ese detallazo de necesitar APT para estadísticas altas, tuvimos que degenerar varios DJs para que suban su APT para tratar de alcanzar las estadísticas para divulgirse en la mega. Él me está esperando, necesito que me ayudes a encontrar trabajo. Descansar día tras día es divertido y tal, pero no puedo seguir así. Y ya me he decidido, si quiero ser igual que un humano, necesito un trabajo. Esto va a ser muy bien. Como saben, la coexistencia entre digimonos y humanos es realmente difícil. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa con este aspecto y esta que cada hora, tanto los adultos como los niños se asustan de mí y ni se me acercan. Hasta el trabajo de menos cara al público me dijeron, con ese aspecto distraerías a los empleados y me rechazaron. Nadie contestará a alguien como yo. Por favor, estoy desesperado. ¿Podrías buscar un trabajo para mí en alguna parte de Edén? No hay varios sitios donde la gente se pasa todo el día hablando. Quizás podrías encontrar información sobre trabajo en dichos sitios. Creo que no me marca exactamente dónde tengo que ir, pero me hago una idea que es prácticamente en las zonas de Edén. En la zona comunitaria, en la zona del inicio. Al final, eres un malabarista. ¿No has pensado trabajar de no ser malabarista? No, solo lo digo porque es una pequeña posibilidad, ¿no? Ay, no se ha murido. Un tollagogo, un pellazón pegado, es un crítico a un ehh. Ay, está un ron. Bueno. y una vez que tengamos una manera y una vez que tengamos una verdadera fácil de llegar a nivel 65, más que fácil un lugar de elevar los dos muebles podrían llegar a nivel 65 y tengamos ya los 1 y 1 sería un paseo por el parque prácticamente y 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 que nos enseñe su propia personalidad bastante reyendo todo la misión no lo voy a negar pero en fin nos va a dar algunos símbolos para entrenar y todo o sea que nos va a venir bien y una vez que tengamos bien definidos roles y todo aunque podamos inclusive degenerar y volver a y evolucionar en todo a base por entrenamiento aunque aunque bajar desde el camp podría ser algo malo y 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 el problema es que estoy dejando a taumon frente a doblevirus y 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 con el siguiente turno si sobrevive Delta cambiar a Ubito y a Megumi y 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 evolucionar del grupo a megumi le hace falta cinco niveles muchas estadísticas creo que le tengo que subir el apete a megumi o sea que le tengo que devolucionar bueno cuando llegue al nivel 90 y al 80 y algo igual suben sus estadísticas que vamos a dejarlo por ahora y y y y y y y y le falta 130 de defensa y tiene 129 motivo a poder de evolucionar y y y y y y y y y El Tiki evoluciona a Crawler Falta un nivel a Crawler A Smash le faltan tres niveles Saito, a Saito le ruge todavía A Delta A Delta le falta un nivel Dos niveles a Delta Y a Kuro le faltan Dos niveles y la inteligencia otra vez A Tatsu le faltan Tres, ocho niveles Este Mon Nada Y la Mon Es el que tiene la No, es un Grifo Hipogrifo Mon Se la espuma toda el Hipogrifo Mon Tammon Todavía En la Digi Granja de todos Suba Todavía Black Todavía Superstarmon Pantamon Cuadromon Todavía Narmon Todavía le falta mucho Mon Mon Ereo No Ya puede Un Ya tuve Mon Rikimutsi A Pei Shenon o pinto hasta aquí nada está aquí ok y este es un gringo para o escribimos de hola rop tardar me gustaría que vaya a hablar que es este vamos a dejar que subo nivel mas ok, hay que mover también a mover a Jinryunmon por Narmon en serio, Otaku es un distrito de Tokio joder lo otro rápido es aquí tenemos eléctrico e ignio ok, eléctrico e ignio y el arma neutral vamos a ver algún eléctrico o ignio acá eléctrico o alguno se va por acá ya se como se va por acá ehhh algún eléctrico blanca o alguno se va por acá y y y y y el número no se va por ahí algún otro peo greymon se va por acá y el número no se va por ahí y el número no se va por ahí algún otro tipo libre tiene este atributo neutro de que colores del atributo neutro no hay atributo neutro o si porque aquí dice atributo neutro atributo atributo neutral el palo que palo no dice libre no dice neutral supongo que será error la traducción me imagino dice libre no neutral y es atributo y es atributo el atributo es el otro debe haber algún que no tenga que no tenga rareza o sea que no tenga elemento o atributo y 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 Suba, es neutral Suba Acaso lo podemos poner acá Y el limón es neutral Alfabón es neutral Alfabón es neutral? Si, Alfabón es neutral Ya están escorados al menos para la experiencia Si, estas no son más chivas que regalaron Eh, llevamos 53 minutos Hicimos las 3 misiones que queríamos ver Así que yo creo que si lo vamos a ir dejando por aquí gente Eh, lo mismo sigo preparando un poquito Eh, van a quedar 20 minutos en los que voy a aprovechar para ir a aleviar un poquito los digis Para también que suban un poquito de nivel y demás Pero, a lo mejor llegamos un poquito el cambio del equipo Lo que sigue va a hacer hablar con el celular Eh, para esto de... Para ir continuando e inspirando a este equipo Bueno, gente, lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado Espero que se les haya pasado muy bien con este video Ya saben que yo fui BN Capullol Y nos vemos en el próximo video Adiós